La encuesta nos permitió caracterizarse económicamente a estas familias que se inscribieron al programa de sustitución de cultivos de un silícito, producto del acuerdo de paz, el punto 4, y aquí podemos ver que estas familias, contrario a ciertas narrativas, no son ni criminales ni narcotraficantes, por el contrario, esta economía de producción cocalera les permitió un cierto avance social que básicamente se tradujo en invertir sus ingresos en educación a sus hijos principalmente, más del 50% de los encuestados invirtió en educación, otros invirtieron en tierras, en vehículos, entonces esta economía cocalera realmente les permitió un avance social, lamentablemente a unos costos muy enormes que trae esta economía ilícita, que es todo el tema de violencia, de emergencia de grupos armados y más encima con una carencia de servicios públicos, de acceso a energía eléctrica, acueducto, alcantarillado muy precaria, que de hecho está por debajo de los niveles del promedio nacional en el sector rural. Cerca del 92% de estas personas que le apostaron al tema de la sustitución no conocen de casos de resiembra dentro de los mismos inscritos. Luego esto nos muestra también un tema de efectividad y de compromiso de estas familias cultivadoras con el tema de sustitución y que además ellas esperan que el gobierno, en su gran mayoría de las personas secuestradas, esperan que el gobierno cumplan los compromisos que se pactaron en ese programa de sustitución. La mayoría de personas que contestaron que habían sido erradicadas de manera forzada, ya sea por aspersiones aéreas o por erradicaciones manuales, nos dijeron que efectivamente se habían desvinculado de la economía cocalera debido a estas erradicaciones, pero al año después más o menos de haber sido erradicadas, volvían a vincularse a la economía cocalera precisamente porque no habían cambiado sus condiciones socioeconómicas o su contexto. Entonces esto nos deja serias dudas sobre estas políticas de erradicación forzada. La mayoría de encuestados están muy insatisfechos con los tiempos de pagos del PAE individual, con el tema de la asistencia técnica y la mayoría después de dos años de implementación del programa no han recibido todavía los proyectos productivos de corto y largo plazo. Antes del programa sus ingresos, por ejemplo las familias que se inscribieron como cultivadoras estaban alrededor de 1.600.000 pesos y ahora con la entrada al programa estas familias perdieron alrededor de 900.000 pesos de ingresos. Entonces además de que hay este sacrificio económico, las familias inscritas en el PENIS, su gran mayoría, más del 60%, no se arrepienten de estar en el programa, quieren continuar en el programa y el 92% de las familias encuestadas dicen no conocer ningún caso de recién. Luego estos resultados nos muestran un avance y un compromiso por parte de estas familias inscritas y que debería considerar también en cuenta el gobierno. Gracias. Gracias.